Hoy vamos a aprender a cómo realizar un viaje astral, te aseguro que siguiendo los siguientes pasos lo lograrás, ya que en esta ocasión te traigo un método diferente para lograr el viaje astral, así que no voy a hablar sobre la típica forma para hacer un viaje astral porque ese método ustedes ya lo conocen. La siguiente técnica está basada en el conocimiento de varios maestros esotéricos, lo que tienes que hacer es acostarte en una cama cuando ya tengas demasiado sueño pero que todavía puedas resistir conscientemente, obviamente cierra tus ojos y después de eso ya estando sobre tu cama aligera todo tu cuerpo, relájate de tal forma hasta que ya no sientas tu cuerpo, empieza a sentir una gran armonía, permanece en este estado sin dormirte pero sumamente relajado, tienes que permanecer así durante 18 minutos, ya con este estado de relajación permanente tu espíritu saldrá de tu cuerpo y podrás verte desde arriba del techo de tu habitación flotando, ahora puedes moverte libremente por toda la ciudad, el mundo, el universo y las dimensiones, recuerda que tienes un hilo que está conectado a tu cuerpo, también conocido como el hilo de plata, con esta habilidad podrás conocer mundos extraordinarios y hermosos, así como también reinos de las tinieblas, esto es ideal para las personas que quieren descubrir los secretos del mundo y del universo, podrás ir a la luna, al área 51 y a los lugares más reservados y secretos del mundo, en caso de que te quedes atrapado en algún lugar y no puedas regresar no te preocupes ni temas, pues tu hilo de plata automáticamente jalará tu cuerpo para que puedas regresar a tu vida física, por cierto como dato curioso también debo darles el dato de que algunas personas que estuvieron en cama, ya sea porque estaban en un estado vegetativo, durante este lapso de tiempo sus cuerpos realizaron un viaje astral, es por eso que cuando estas personas despiertan, recuerdan haber estado en otras realidades y ya en el momento de su recuperación regresan a su cuerpo, esto quiere decir que mientras más pase dormida una persona, más probable es que el alma se desprenda del cuerpo para realizar un viaje astral, sin embargo no recomiendo que una persona normal lo intenta a voluntad, ya que hay que estar muy preparado mentalmente y física para hacerlo, por ejemplo un monje zen podría hacerlo sin problemas, como por ejemplo está el caso del monje del tíbet que duró 5 días dormido, lo que le permitió realizar un viaje astral, pero como vuelvo a repetir por favor no lo intentes, ya que hay que estar muy preparado, así que te pido que lo hagas de una manera más sencilla, como es relajando todo tu cuerpo hasta que llegues a un nivel tan alto de armonía y relajación que te desprendas, muchas gracias por ver el vídeo, si tienes algún dato o comentario que aportar te lo agradecería, recuerda que tu opinión es muy importante para mí. Gracias.